¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy David Prieto y estamos en el resumen total de la conferencia de EA que la verdad, pues bueno, para mí ha sido un poco pastelosa, eso es mi opinión, quiero que lo tengáis claro pastelosa porque bajo mi punto de vista nosotros los jugadores queremos una conferencia donde hay a gameplay, juego, gameplay, juego, que nos presenten juegos in-game, que nos presenten trailers, que nos presenten fechas de lanzamiento y que sea así, pam pam pam, a traya, sin parar y la verdad es que ha sido un poco la conferencia un poquito pastosilla y atentos porque lo primero que nos han mostrado ha sido Battlefield V, sus responsables han salido al escenario para contarnos más sobre su gameplay, podremos entrar en los edificios rompiendo ventanas para sorprender a los enemigos no habrá pase premium ni cajas de botín, esto lo han querido dejar bastante claro pero sí que habrá novedades cada día a modo de desafíos y la noticia más importante, se ha anunciado el modo Battle Royale para Battlefield V además, acto seguido hemos pasado a FIFA 19 con Cristiano Ronaldo y Neymar Jr. protagonizando el trailer además se ha confirmado que el juego contará con la licencia oficial de la Champions League ya sabéis que el torneo aparecerá en la tercera temporada de el modo El Camino con Alex Hunter como protagonista de nuevo y el modo Football Ultimate Team que han confirmado saldrá al juego el 28 de septiembre cuando FIFA 19 se ponga a la venta en PC, PS4 y One además, se ha anunciado que FIFA 18 estará disponible desde ya como juego gratis en The Vault para EA Access en One y en EA Origins en PC y una prueba gratuita en PS4 de el modo mundial que tenemos ahora activo además, EA ha presentado algo importante para ellos que es el EA Origins Access Premier o Premium, un nuevo sistema de suscripción en el que estarán disponibles todos los juegos de la compañía desde su lanzamiento al más puro estilo Game Pass se ha confirmado el nombre y la ambientación del nuevo Star Wars desarrollado por Respawn Entertainment creadores de Titanfall el título se llamará Jedi Fallen Order y tendrá una trama muy oscura entre los episodios 3 y 4 si sabéis mucho de Star Wars, es donde el Imperio Galáctico intentaba dar caza a todos los Jedi que quedaban o estaban intentando sobrevivir Jedi Fallen Order estará disponible a mediados de 2019 y bueno, atentos porque durante los próximos horas os informaré más de este juego y ha venido otra de las noticias importantes se ha anunciado Unreal Engine 2 el juego contará con modo cooperativo por primera vez y promete ser mucho más entrañable que el primero EA ha mostrado un gameplay dejando ver la cooperación del juego que va a ser fundamental y además ha anunciado que ya está disponible para comprar en PC, PS4 y Xbox One acto seguido EA ha presentado un nuevo juego indie que no lo teníamos cazado por ningún lado se llama Sea of Solitude una aventura en la que una mujer se convierte en un monstruo y tiene que tratar de descubrir el misterio que ha hecho que deje de ser humana básicamente de todo esto tenéis trailers y todo esto en la descripción acto seguido ha llegado lo más pasteloso de la conferencia por lo menos para todos los occidentales que es el turno de mostrar NBA Live 19 y Madden NFL no porque ambos juegos sean malos sino porque se han mostrado los trailers gameplays y bueno han estado, han sido como muy pasteloso todo ¿no? mucha habladuría, mucho ahí bla 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 pero no han mostrado nada importante y la verdad es que bueno han subido ha pasado algo muy raro ahí porque estaban hablando de NFL y acto seguido estaban hablando de un juego para móviles tanto iOS como Android que después se ha sabido que era un nuevo Command & Conquers una saga muy famosa de estrategia en tiempo real y se llamará Rivals y saldrá para móviles iOS y Android y por último hemos visto Anthem que llegará el 22 de febrero para PC, PS4 y One primero en un trailer luego en una charla que se ha hecho muy muy pastelosa y luego nos ha mostrado un gameplay puro y duro y se ha confirmado que el juego contará con micropagos cosméticos además lo ha dicho el hombre o sea que habrá micropagos cosméticos pero no pay to win por lo menos eso es lo que ha dicho ¿no? y así es como ha terminado la conferencia de EA chicos la verdad con un vídeo que ha repasado todo lo que ha ocurrido en el EA Play que para mí ha sido una conferencia bastante flojilla se han dejado todo lo bueno para Sony y Microsoft y para mí ha sido un desperdicio una oportunidad desperdiciada para EA de impactar en nosotros pero bueno así que espero que os haya gustado muchas gracias a todos por estar ahí like y favoritos y nos vemos en la siguiente hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.